en conexión con la fe transmite XEPJ mil trescientos setenta kilohertz diez mil watts de potencia desde Avenida Nino Héroes mil quinientos cincuenta y cinco sexto piso Plaza Tolsa en Guadalajara Jalisco México Apostólicos trece setenta despierta tu fe una emisora de Radorama de Occidente en la fe Radorama de Occidente